de la tarde con 38 minutos, la temperatura va en aumento, ya al momento aquí en el centro está marcando 30, tenemos ambiente seco marcando 39, 40% de la presión atmosférica de mil 12 milibares y vientos que alcanzan hasta 15 kilómetros por hora. Podría aún aumentar un poquito más la temperatura, uno o dos grados más, estando de 32 o 33 como máxima, debido a la presencia de cielo despejado que va asignando en el transcurso de día. Vemos los siguientes días, este fin de semana, sábado, y domínimas temperaturas entre 17 y 19 grados. Mañana todavía cielo despejado con máxima de 31 grados, pero a partir del próximo domingo esperamos posibilidad de lluvia. Y iniciamos la semana también la próxima semana con pronóstico de precipitaciones que se va a mantener para lunes, martes y miércoles con mínimas por la mañana entre 17 y 19 grados. Las máximas se van a incrementar entre 24 a 26. Las que estaremos gozando para las siguientes semanas, así que prepararse a partir del domingo con el pronóstico de precipitaciones, principalmente si tiene planes al aire libre. Hoy el amanecerá de 39 y la puesta el sol a 7 con 12 de la noche y la siguiente fase lunar será el próximo 23 de octubre. Cambiamos al 1 a 9 punto de las 4 de la tarde con 57 minutos. Es el pronóstico del tiempo, quédate con nosotros, continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!